El Centro de Operaciones Jairo Gómez será el epicentro máximo de control y lleva su nombre en homenaje a la entrega, creatividad y operatividad de un funcionario que ha dado su vida al tránsito de la ciudad. Así, con tal expertismo, manejará no solo la oficina, sino la circulación en la ciudad. ¡Gracias!